Me llamo Marta González, soy realizadora de documentales y he venido aquí para presentar la película Lesma del Temps, El sentido del tiempo, en el ciclo Cineplaza, que es un ciclo de cine social que hacen en Tabacalera. La película la he codirigido con Marta Saleta y Alexandra García Vilá y se trata sobre un pueblo que se llama Figaro Montmán, que está a 40 kilómetros de Barcelona, en medio del Parque Natural del Monseñ, donde desde hace 12 años hay una asamblea de vecinos que ha estado gobernando el pueblo y hacen presupuestos participativos y hacen un tipo de democracia que es la que se está pidiendo en otras partes, ellos hace 12 años que la practican. Entonces nosotros estábamos grabando el 15M en Plaza Cataluña y nos hablaron de este pueblo y decidimos irnos allí a ver qué pasaba en las elecciones municipales que hubo una semana después. Lo que pasó es que ganaron por mayoría absoluta y decidimos que nuestro documental estaba allí. Así que estuvimos siguiéndolo, estuvimos siguiendo a lo que era la asamblea, todos los presupuestos participativos, todo el proceso, cómo consultaban al pueblo, cómo consultaban a los niños. Y estuvimos tres años grabando, luego un año más de montaje y lo acabamos. Bueno, nosotros conocíamos a alguien que estaba dentro de la asamblea, que fue el que nos habló del Figaro, y gracias a él nos dejaron entrar. De hecho, llegamos allí, pusimos la cámara y empezamos a grabar. Y no tuvimos ningún tipo de censura por su parte. O sea, llegamos y grabamos y ellos hablaban de cosas que igual no eran muy políticamente correctas, pero nadie nos dijo esto no lo grabes o cosas así. La verdad es que total libertad. Y bueno, estamos muy agradecidas de que nos dejaran poner una cámara y un micro que les molestaba mucho allí en medio de sus asambleas. Yo creo que llevábamos un tiempo que llevábamos tanto tiempo que casi se olvidaban de nosotras o nos consideraban parte del escenario. En realidad, mientras estábamos grabando, ellos no cambian de actitud en absoluto. Siempre ha sido todo sin ningún tipo de problema, es todo muy cordial con ellos. Y bueno, claro, sí, a medida que avanza la legislatura, empiezan a encontrarse con dificultades. De hecho, la película muestra esas dificultades, que van más allá de la propia asamblea, sino que también estamos en plena crisis, se tienen que enfrentar las administraciones superiores, que no les pagan, que entonces ellos no pueden pagar proveedores. Y todo esto, claro, en medio de un pueblo que están acostumbrados, que llevan ocho años anteriores donde iban subiendo escalones, cada vez haciendo más cosas, más cosas y de repente no pueden seguir al ritmo que iban. Y eso pues la gente no acaba de entender. Entonces sí, hay como una especie de, no sé si enfrentamiento, pero de la realidad de ellos y la realidad del pueblo, chocan de alguna manera. Desde el principio decidimos que fuese todo de manera observacional, entonces no intervenir, digamos. Entonces nosotros poníamos la cámara allí, el micro, y ellos hacían su asamblea independientemente de que estuviéramos o no allí. Nosotras, claro, que a medida que íbamos grabando, íbamos viendo lo que estaba pasando y que, bueno, que había, pues eso, pequeñas tensiones, igual, y falta de comunicación con el pueblo y cosas así, sí que lo notábamos. Y, bueno, como ellos se iban desgastando, sobre todo ellos se notaba que se iban desgastando bastante, porque era mucha presión la que llevaban. Y, pero sí, exactamente, cuando fuimos a grabar también pensábamos de esto es fantástico, no vamos a vivir a ese pueblo porque es la utopía hecha realidad. Y es verdad que luego poco a poco vas viendo que todo tiene sus dificultades y que realmente tiene mucho valor lo que han hecho, sobre todo por lo difícil que es. Y que han conseguido, pues eso, durante 12 años llevar el timón, ¿no? Que no es poco, pero sí, sí, al poco tiempo de empezar a grabar ya supimos que no iba a ser una cosa panfletaria, ni mucho menos, ¿no? Sino que íbamos a contar la realidad tal como era. Poco a poco, según íbamos grabando, veíamos que habían temas que se repetían, por ejemplo, el tema del fútbol. Nos costó mucho llegar a la conclusión de que el fútbol iba a ser nuestro tema principal, porque no queríamos de ninguna manera, pero los presupuestos participativos eran como el rey, ¿no? Entonces, realmente nos sirvió el tema del fútbol para vertebrar la película. Te diré que, bueno, mientras íbamos grabando sí que había ciertas cosas, ciertos temas que sabíamos que nos interesaban y cuando nos enterábamos que había alguna cosa íbamos, pero básicamente se decidió en montaje. En montaje es donde se decidió las líneas a seguir y cómo se iba a estructurar. Estuvimos mucho tiempo de montaje, hubo montajes previos, luego contamos con un montador, Fede El Pero, que la verdad es que nos vino muy bien, porque, claro, nosotras ya estábamos muy saturadas con todo el tema, y, bueno, él consiguió, pues eso, centrarnos un poquito y llevar esto a que tuviera un sentido, simplemente contar, porque también queríamos contarlo todo, ¿no? y no puede ser. Entonces, sí, con él conseguimos una estructura coherente y conseguimos sacar adelante el proyecto. Muchas decisiones se tomaron en montaje. Gracias. 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 Gracias.